¿Agentes federales descubrieron lo que podría ser el túnel transfronterizo clandestino más sofisticado en la historia de Estados Unidos, dotado de sistemas de electricidad, agua y ventilación en la frontera de Arizona con México? Descubrieron el túnel aún sin terminar el pasado martes después de varios días excavando en el desierto cerca de la ciudad de Yuma, informó el Servicio de Inmigración y Aduanas en un comunicado de prensa? El narcotúnel mide unos 400 metros de largo, un metro de ancho y uno 20 metros de alto. Está equipado con un sistema de ventilación, líneas de agua, cableado eléctrico, sistema de rieles, refuerzo extenso y apuntalamiento mediante una técnica conocida por su uso común en sofisticados canales subterráneos. El hallazgo fue posible porque a mediados de julio, agentes federales descubrieron un sumidero en la zona de Yuma, cerca de la frontera. Poco después encontraron trozos de madera y mangueras de agua bajo tierra. Una cámara especializada desplegada a 25 pies bajo la tierra reveló finalmente la existencia del túnel transfronterizo. Hasta el momento nadie ha sido arrestado y las investigaciones continúan.